Diego, contame cómo empieza a reactivarse el tema del verano, ¿no? Para poder viajar afuera, al exterior, ¿cuáles son los pasos que hay que seguir? Bueno, al exterior está complicado todavía porque no estamos recibiendo turistas, los vuelos siguen siendo limitados, aunque cada vez más, o sea, cada semana van agregando vuelos. American tiene, por ejemplo, todos los días un vuelo a Miami y United tiene dos veces por semana y a Europa hay más, hay dos de Air France, dos de KLM, una de Israel, una de Europa. Pero por ahora hace falta documentación o la doble nacionalidad o algún motivo para viajar. Esperamos que en estos días empiecen a flexibilizarse un poco, aunque la situación en Europa no está fácil. Digamos que de a poco se va abriendo todo, pero los limitantes todavía son varios para viajar. ¿Y el pasajero tiene que ir con un hisopado, un PCR? Depende de la compañía, depende del país. O sea, todavía no se masivizó el hecho de pedir un hisopado. Air France, por ejemplo, lo está pidiendo para ir a Francia, pero no si conectás en Francia y seguís al resto de los países. Es más aleatorio todavía. Yo creo que en un futuro va a ser más generalizado, pero ahora algunos países sí y otros no. La mayoría no, no te piden ningún hisopado. ¿Y vos crees que va a cambiar la forma de viajar después de todo esto? Bueno, ya cambió. Arriba del avión no cambió mucho. O sea, porque hay un montón de estudios que demuestran que el ambiente dentro del avión es bastante seguro, por el tipo de filtro que utilizan los aviones y por lo rápido que se renueva el aire. Más o menos cada cuatro o cinco minutos se renueva todo el aire del avión. Y por cómo circula el aire del techo al piso y digamos que está probado que dentro del avión es todo bastante seguro. Lo que sí cambió es en el aeropuerto y bueno, al llegar, o sea, todo lo que es tierra sí cambió mucho. En el avión, bueno, barbijo, algunos llevan máscara y un poco limitado el servicio, pero sí, digamos, eso hablando estrictamente de cómo se viaja. Después el turismo sí cambió, cambió definitivamente. Yo creo que algunas cosas llegaron para quedarse, como la flexibilidad de las tarifas. Las compañías ahora están teniendo todas tarifas flexibles, que se pueden cambiar de fecha, reprogramar. Muchas cosas cambiaron y yo creo que algunas llegaron para quedarse. Gracias. Gracias.